si te ves al espejo y no pareces como te viste ayer mejor que nunca si te ve con desdén como si a nadie viera el que por ti vivía viéndose en el espejo encendido de amor eterno no te quejes del tiempo no te duela tu cuerpo ahora es cuando eres tu sabiduría belleza se juntan en tu nombre a punto están las dotes mejores de tu huerta lo que ayer diste tierno falto de calidad urgida por los tontos pasó sin hacer mella pasó sin darte cuenta entrégate a la vida a pecho descubierto sin rencores sin huellas sin recuerdos hoy que sabes blandir como pocas el alma descubre lo que tienes debajo de los años debajo de las manos debajo de los ojos debajo de lo todo que se ha formado en ti lo que está a medio andar en mitad de tu vida si te ves al espejo y ves al viejo amigo que te mira a lo lejos sonríele porque bien sabes que estás mejor que nunca oscarra osclarra oscarra oscarra Gracias por ver el video.